Con un pueblo el cual sabe adorar a Dios y el cual ama la presencia del Señor. Siento privilegiado estar aquí, gracias al Señor que me trajo con bien, a mí y a mi esposa que estamos aquí. Reciban saludos de la congregación de Bergenfield, Nueva Jersey. Pronto nos estaremos viendo, julio 15 estaremos allí, todas las parejas, contentos de tener este evento, que para nosotros es un honor tenerlos a los hermanos de aquí y los hermanos que van para este evento. Perfecto, también quería agradecerles por sus oraciones, sé que aquí la congregación no se ha olvidado de mí. Gracias hermanos por sus oraciones, les agradezco la oración, la oración del justo y esa oración eficaz fue de mucho. Esa oración les agradezco hermanos por esto, quisiera antes de entrar a la predica que me ayudaran los músicos allí, hay un coro cual dice, unos brazos humildes se abrieron. También quiero dejar mis saludos para el hermano Henner y su familia, el cual se les quiere mucho y se les ama a ellos. Les envío los saludos de la congregación también para ellos. Vamos a cantar este coro, unos brazos humildes se abrieron. Unos brazos humildes se abrieron. En la trágica cruz del Calvario, el dolor de los clavos sufrieron. Y la cruz con su sangre bañaron para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrán. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrán. Unos brazos humildes se abrieron. En la trágica cruz del Calvario, el dolor de los clavos sufrieron. Y la cruz con su sangre bañaron para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrán. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrán. Y librarnos del mal que vendrán. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya 13 Una bienvenida A todos a las visitas, contento de tenerlos aquí Esta es la casa Del Señor Jesucristo Primera de Corintios, capítulo 13 Verso 1 Vamos a leer todo este capítulo 13 Terminamos todos en concierto Allí en el 13 Primera de Corintios 13 Yo les leo el primero y me acompañan con el siguiente Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada sirve No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Todos Y ahora permanece la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos es El amor Aleluya Pueden tomar asiento mis hermanos El amor El mayor de estos es El amor Por lo tanto le puse un título Este Este día le puse Un amor que excede Y un amor que excede Porque como hemos leído allí Si tuviésemos lenguas humanas y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que resuena a un símbolo Que retiñe Jesucristo es en su totalidad amor Él En la obra del Calvario Demostró su amor para con todos Así que todo aquel que cree en Él Como está en la Escritura Tiene vida eterna Tiene completa paz Tiene completo amor Tiene completa benignidad Porque Jesucristo El que lo tiene a Él Lo tiene absolutamente todo No le hace falta nada Me encantó lo que los jóvenes decían aquí Aquí somos un pueblo Adquirido por Dios Un real sacerdocio Una nación santa Los que estamos aquí sentados Son reyes Son princesas Somos hijos de Dios Porque Él nos amó primero No es que nosotros le amamos a Él primero Él nos amó primero Y ese amor Ha excedido Ese amor se ha mostrado en nuestras vidas Porque el que le cree en Él Como dice la Escritura Tiene vida eterna Pero la vida eterna le costó a un joven toda su vida Este joven Jesucristo El cual hablamos aquí El cual se predica a todas las dominicales El cual se predica desde este púlpito Con amor El cual hay un pastor que predica con amor El cual hay hermanos aquí congregados Que predica con amor en las calles El cual hay hermanas que le adoran a Él Porque estamos enamorados de Jesucristo Este joven pastor También está enamorado de Aquel Que me perdonó mis pecados Y Él vino a salvar los suyos Pero los suyos no le recibieron Pero aquí en Manhattan Hay un pueblo que ama a Jesucristo Aquí en Manhattan hay un pueblo Que da todo por Jesucristo Aún su juventud Aquí está presente El avivamiento No es estar brincando El avivamiento No es simplemente hablar en lenguas O que nos enseñe Hablar en lenguas El avivamiento está sentado aquí El avivamiento es predicar El Evangelio de Jesucristo Ese es el Evangelio Pares Ese es el avivamiento Pentecostés Todavía es anhelado Aquí en este lugar Pentecostés está aquí Porque el avivamiento está aquí Gloria al Señor por lo que sucedió en Azusa Gloria al Señor por los grandes avivamientos Pero aquí hay algo más grande Aquí hay uno más grande Que Manhattan y Estados Unidos Esta nación la cual necesita Este precioso Evangelio Aquí están los utensilios Aquí están los hermanos Los jóvenes que van a seguir Proclamando Llevando sus verdades Porque no son nuestras verdades No es mi palabra No es mi forma de predicar No es lo que me han enseñado Es lo que he recibido de él Una comunión verdadera Y la comunión es sencillamente Como el pastor aquí nos predica Dice la comunión es por medio de la oración Y antes de eso quiero agregarle allí una Porque estamos enamorados Porque él nos amó primero Por eso tenemos comunión con él Aquella doncella que encontramos en Cantar de los Cantares Capítulo 5 Vamos a leerlo allí Cantar de los Cantares Capítulo 5 Vemos a una doncella la cual Ella estaba durmiendo Pero su corazón velaba Cantar de los Cantares Vamos a leerlo allí Capítulo 5 Vamos a leerlo desde el verso 2 Dice yo dormía Pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Ábreme Hermana mía Amiga mía Paloma mía Perfecta mía Porque mi cabeza está llena de rocío Mis cabellos de las gotas de la noche Me he desnudado de mi ropa Como me he de vestir Me he lavado mis pies Como lo he de ensuciar Mi amado metió su mano por la ventanilla Y mi corazón se conmovió dentro de mí Yo me levanté para abrir a mi amado Y mis manos gotearon mirra Y mis dedos mirra Que corría sobre la mansilla del cerrojo Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había ido Había ya pasado Y tras su hablar salió mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Me hallaron los guardias de la ciudad Me golpearon Me hirieron Me quitaron mi manto de encima Los guardias de los muros Yo os conjuro Oh doncellas de Jerusalén Si halléis a mi amado Que le hagáis saber Que estoy enferma de amor Y ellas comienzan a preguntar ¿Y quién es tu amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado? O las hermosas de todas las mujeres Pregunta ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras Y ella se queda allí mirándola Mi amado Es hermoso Mi amado es rubio Mi amado es blanco Señalado entre diez mil Su cabeza como oro finísimo Sus cabellos crespos Negros como el cuervo Sus ojos como palomas Junto a los arroyos de las aguas Que se lavan con leche Y la perfección colocados Sus mejillas como una era De especies aromáticas Como fragantes flores Sus labios Como lirios Que destilan mirra Fragante Sus manos Como anillos de oro Engastados en jacintos Su cuerpo como claro marfil Cubierto de zafiros Sus piernas como columnas de mármol Fundadas sobre las brasas de oro fino Su aspecto como el líbano Escogido como los cedros Su paladar dulcísimo Y todo el codiciable Tal es mi amado Tal es mi amigo O doncellas De Jerusalén Su paladar Es dulcísimo Y él nos lo ha dejado aquí Para que nosotros Nos deleitemos Para que nosotros Recibamos sus promesas Para que nosotros Recibamos lo que es nuestro Porque este pueblo También tiene promesas A Israel se le dieron promesas Pero este pueblo Tiene unas promesas Dulcísimas Este pueblo Tiene la mejor parte Así como Marta y María Sencillamente Vemos que Marta Estaba afanada allí Buscando allí Buscando que hacer Vaya para un lado Y cada día trae su Afán Y ella estaba en su afán Y cuando vio a María La vio ahí Sentada a los pies del maestro Y dice Bueno y ella ¿Por qué no me ayuda? Mira que estoy haciendo todo Y sencillamente El maestro le dice Bueno Tú estás en tus quehaceres Pero ella Ha escogido La mejor parte Tú Has escogido La mejor parte Hemos escogido La mejor parte Esta doncella Estaba dormida Porque su amado Estaba a la puerta Estaba lloviendo afuera Pero ella estaba limpia Ella estaba en lo suyo Pero cuando llegó Su amado Comenzó allí a tocar Ábreme amada mía Ábreme perfecta mía Ábreme paloma mía Ábreme Y él Entendió que ella No iba a abrir Él metió su mano Allí para abrir Había un picaporte Un cerrojo Y él trató De abrir las puertas Pero viendo Que no le abría Él sencillamente Se fue de allí Y ella dijo Bueno es mi amado Igualmente voy a abrirle Porque lo amo Y cuando abrió la puerta Dice allí Como leíamos Ya él no estaba Pero ella estaba Enferma de amor Porque ella salió A la ciudad Tras su amado Salió Tras aquel Que ama su alma Y el que ama Nuestra alma Está aquí Y ese amor Excede Todo pensamiento Humano Ese amor Excede La totalidad De esta Tierra en la cual Vivimos Su amor Es más dulce Su amor Es eterno Su amor Nos lleva Aún más allá De nuestros pensamientos Su bondad Su misericordia Ha sido con nosotros Todos los días De nuestra vida Ese amor Que nos ha dado Él Lo demostró En la cruz Del calvario Extendiendo Sus brazos De amor Aquel dijo Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su hijo Un ejército Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Más tenga Vida eterna Y vida eterna Hemos recibido Él abrió Sus brazos Con amor Para todos Nosotros Por eso estamos Aquí hoy en día Porque estamos Enamorados Un músico Enamorado Aleluya Una congregación Enamorada Jóvenes Enamorados Estamos Enamorados De él Este amor Ha sido Ha sido Una decisión El vínculo Perfecto Con Dios Es El amor Porque la fuente De amor Es él Jesucristo Es amor En su totalidad Los predicadores Entendemos bien Estas doctrinas Sencillas Que para algunos Es Es como Es como muy sencillo Pero Es que primero Es el evangelio Y yo Tomé una nota Esta mañana Y la escribí Y me dice Que bueno Está esta nota Y puse allí El amor Se ha demostrado En el evangelio Porque el autor Del evangelio Es Jesús El cual es Amor Nuestra segunda Doctrina Fundamental Que viene Se cuente Este es la fe Y la fe Sabemos que viene Es por El oír Y el oír Su palabra Y su palabra Es amor Sencillamente Luego Estamos en el tiempo De la gracia Y esta gracia La cual hemos recibido Le costó a él Toda su sangre Toda su vida La vida de un joven Muriendo a sus 33 años Yo tengo 32 Y me siento Con fuerzas Y me siento joven Y si yo me siento Con fuerzas Y me siento joven Sé que el señor Jesús Era un joven lleno Fortalecido Un joven El cual Cuando vino a Jerusalén Algo maravilloso Se sentía allí Y es que Él es Dios Manifestado En carne El que hacía Los milagros En Jerusalén Se sentía Una presencia especial Por lo tanto Los funerales Se acabaron Los hospitales Se acabó El negocio De los hospitales Se acabó El negocio De muchos Por lo tanto No lo querían a él Aún los religiosos De su época Se emocionaban Y decían ¿Quién es este Que habla Con tanta autoridad? ¿Quién es este Que levanta Aún su voz En medio nuestro? Y aún en este templo El cual es la casa De Dios Y mi casa Será llamada Casa de oración Oh, aleluya Aleluya Aquí estamos Enamorados De él Por lo tanto Es el vínculo Perfecto Que la iglesia Necesita La iglesia No necesita Que estén Juzgándolos La iglesia No necesita A lamentar Y a hostar La iglesia Necesita Predicar El evangelio De Jesucristo Porque tú Y yo Tenemos la verdad La cual es Jesucristo El evangelio Perfecto Y completo Lo tiene Esta iglesia La cual Tiene poder Y autoridad Sobre todo Dominio Porque él Sentándose En el trono De gloria Por eso Predicamos Jesucristo Él murió Y resucitó Tal como Está en la escritura Él no está Muerto Él está Vivo Y él está Vivo Dentro De nuestras Vidas Por eso Lo que hay Dentro Eso es Lo que sale Eso es Lo que sale Lo que hay Dentro de nosotros Por eso Cuando se sienta Un hermano Allí Yo me puse A mirar Y dije Claro Esa vacía Está llena De ese óleo Del Espíritu Santo Y si eso Que está En ese hermano Se desborda Sobre los que Están alrededor Y eso Que está Dentro Es el motor De la iglesia Es lo que Nos impulsa Es el Espíritu Santo El cual Nos llena Y se desborda Nos salpica Porque nosotros Vivimos En el Espíritu No fabricamos Vivimos En el Espíritu Y separe Razas Tan barallas Oh Aleluya Hay Espíritu Santo En este lugar Aquí hay poder Y autoridad Porque ya Se te fue dada Eres un hijo De Dios Lo que hay en ti Y en mí Es más grande Que todo esto Estados Unidos El cual está Empobrecido Pero aquí hay una iglesia En Manhattan Y alrededor Y alrededor De Estados Unidos Que ha recibido Poder de Dios Así como los apóstoles Para predicar El Evangelio De Jesucristo El cual es un autor Lleno de amor Y excede Y excede Todo pensamiento Y argumento Que resulte Hoy en día Tenemos argumentos Los cuales Él Es el que va Con nosotros Respaldándonos Respaldándote Y las señales Le seguían Aquellos Las señales Te seguirán A ti Y me han Seguido A mí Por lo tanto Estamos viendo La gloria De Dios Esta gloria No es Nuestra gloria Es la gloria De Él Por eso Toda la honra Todos los aplausos Toda nuestra vida Le pertenece A Él Pero para eso Se necesita Alguien Que su corazón Entienda Que Él está Enamorado Y Dios Es primero En todo No necesita Que le digan Adore Porque sencillamente Eso nace Sale de nosotros No necesita Que le digan Cante Porque aquí Estamos enamorados Anhelamos Cantarle Cada día No necesita Que nos inviten A evangelizar Evangelizamos Por amor Porque amamos Arias Lo amamos A Él Por lo tanto El crecimiento Lo da Dios Pero Él usa A esos Aquellos Que son Menospreciados Aquellos Que de pronto Para la sociedad No vale mucho Como que no Fueron una cantidad Y no hay la importancia Pero déjeme decirle Que el avivamiento Que Estados Unidos Necesitaba Ahí está sentado Eres tú Y soy yo Por muy grande Que sean los edificios Como lindo Que es Estados Unidos Y que el Señor Lo guarde Pero a mí Esto no me mueve A mí lo que me mueve Es entrar Por unas puertas Y recibir Un abrazo De un hermano Porque ese abrazo No viene simplemente Del hermano Sino que viene De lo que hay Dentro de ese hermano Y eso es amor El cual me arropa Y siento algo Maravilloso Porque cuando decimos Dios le bendiga Dios le bendiga De verdad No a ver que Dios Le va a bendecir Dios lo bendiga Con sinceridad Con amor Cuando repartimos El tratado Lo damos con amor Cuando hablamos Su palabra Y no nos creen Sencillamente Seguimos allí En nuestro camino Pero seguimos orando Porque amamos Las almas Aquí todos Son importantes En la ley del Señor Aquí todos El Señor Nos ha dado De un mismo espíritu Ningún espíritu Es mayor Que otros Sencillamente Él Nos ha dado De beber De un espíritu El cual Este cuerpo Bien configurado Bien fuerte Siendo la cabeza Jesucristo Estamos En Cristo Jesús Y estar en Él Es estar en amor Y su amor Excede Todo pensamiento Así que nosotros No somos como Esa doncella Que estaba dormida Y después va a buscar Allá su amado No Nosotros todos los días Tenemos una comunión De amor con Él Todos los días Ahí está ese siervo Enamorado Gracias Señor Antes de pedir Gracias Señor Por lo que me has dado Gracias por mi familia Gracias por esta salvación Tan grande Gracias por tu misericordia Gracias por el honor Y el privilegio De recibir Este evangelio En mi vida Gracias Señor Amado Por todo lo que tú me das Gracias 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 Que nosotros estamos Agradecidos Con Él Por eso Cuando Él Comenzó Su ministerio Sus primeras palabras Fueron Arrepentidos Porque el reino Porque el reino De los cielos Se los acerca Y cuando leemos Allí Porque aquí somos Buenos para la Biblia Y entendemos Bien esto Cuando Él dice Buscar Primeramente El reino De Y su Y el resto Vendrá por añadiduras No hay problema Eso vendrá A añadiduras No estamos buscando A añadiduras La gran comisión Es para todos Los que le aman A Él La gran comisión Es proclamarlo Llevarlo a Él Como lo llevaron Sus apóstoles Nosotros somos Pentecostales Porque seguimos La doctrina De los Apóstoles Y la doctrina Que ellos llevaban El autor Es Jesucristo Un Señor Una fe Un bauticio Versos 4 5 Creemos En el bautismo En el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque Hechos 2.38 Lo dice Y no solo lo dice Lo creemos No hay otro Bautismo En el nombre Del Padre Del Hijo En ningún otro Nombre Sino en ese Nombre Y está registrado En la Biblia Él dice allí Pedro les dijo Arrepentidos Y bautices En cada uno De vosotros Para el perdón De los pecados Y recibiréis Un mandato Que se está recibiendo Aquí Recibiréis El don Del Espíritu Santo Y esa promesa Se extiende aún más El verso siguiente Es hermoso Porque para vosotros Es esta promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Por cuanto ¿Quién los llama? El Señor Por medio de Nosotros Siguiente Y con otras Muchas palabras Testificaba Y eso estaba diciendo Sed salvos De esta perversa Generación Así que los que Recibieron su palabra Fueron Bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Y perseveraban ¿En qué? En la doctrina De los Apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las Oraciones Y sobrevino Y sobrevino Temor Sobre toda Persona Y muchas Maravillas Y señales Eran hechas ¿Por quién? Que son los apóstoles De hoy en día Aquí están Todos los que Habían creído Estaban Juntos Y tenían En común Todas las Cosas Y vendían Sus propiedades Y bienes Y los repartían A todos Según la necesidad De cada uno Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo El pan En las Casas Comían Juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando A Dios Y teniendo Favor Con todo El pueblo Y el Señor ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que Está haciendo Aquí en Manhattan? El Señor Añadía A la iglesia A los que Habían ¿De qué? Eso es lo más Grande que tú Y yo Hemos recibido La salvación Esta salvación Le costó A él Su vida A este joven A este joven Predicador Le costó Su vida Pero él Nos ha dado Lo más grande Que un ser humano En esta tierra Pueda recibir Y él lo dio Con amor Él lo dio Con amor No lo ha dado Con amor Nosotros Tenemos motivos Para orar Nosotros Tenemos motivos Para adorarle Nosotros Estamos enamorados De aquel Que nos amó Nosotros Estamos enamorados De aquel Que nos amó Y cada vez Que lo veo A él Y veo esta gran Obra En la cruz Del Calvario Siento ese abrazo Por eso les dije Que cuando yo Que cuando yo entré Por allí Sentí ese abrazo Que vino De parte del Señor Diciendo Hijo Yo te amo A ti Hermano Hermana Visita Jesucristo Te ama A ti Y él quiere Arroparte A ti Él quiere Que tú Te enamores De él Pero él Quiere que Tú lo veas A él Tal como Él es Él es rubio Él es señalado Entre diez mil Él es hermoso Él es rey De reyes Señor El Señor Es Dios Todopoderoso El que era Que es El que ha de venir El Dios Todopoderoso Y él no cambia Su amor No cambia Él sigue siendo El mismo Ayer Hoy Por los siglos Su amor No cambiará Así como Guardó Israel Ha guardado De mi alma Y de tu alma Y seguirá Guardando De tu alma Aleluya Es el Salmo Noventa y uno El cual Nos habla De ese abrigo Especial Noventa y uno Dice El que habita El abrigo El altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Aleluya Él te librará El lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás El terror nocturno Ni saeta Que huele de día Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil Mas a ti no llegarán Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos ¿Por qué? Porque lo has puesto Al altísimo En tu habitación No te sobrevendrá Mal ni plaga Tocará tu morada A sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevará Para que tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y el asco Y pisarás Hoyarás al cachorro El león Y el dragón Por cuanto en mí En mí Has puesto tu amor Yo también te libraré Te pondré en alto Por cuanto has conocido De mi nombre Me invocará Y yo te responderé Contigo estaré en la angustia Te libraré Te glorificaré Te saciaré De larga vida Aleluya Y te mostraré Mi salvación Aleluya Esta salvación Es grande Esta salvación Es para relociarnos Esta salvación Aleluya Nos ha dado una esperanza viva Esta salvación tan grande Ella nos amare Vamos a cuidarnos Esta salvación Vamos a amarlo A él aún más A demás Usa para Y afastará Este amor Exce Exce Aún Estará Bastare Aleluya Vamos a ponernos en pie Porque aquí Ese amor Quiere arropar a alguien Ya no está sintiendo Ese abrigo Ya está sintiendo Esa esperanza Las está quitando Esa venda Ahora lo ve tal Como él es Hermoso Bello Oh te amo Jesús De mi alma Tú eres hermoso Tú eres lindo Señor amado Gracias Gracias por esta salvación Tan grande Eso es Eso es Alguien enamorado Y hasta Y hasta la Bastera Ay Aleluya Aleluya Este amor Tan grande Que hemos recibido De parte de él Ese es Esas son sus dulces Palabras Esa es Él Diciendo Ábreme Hermana mía Ábreme Paloma mía Ábreme Ábreme Él está Enamorado Él está Enamorado De ti Oh Aleluya Él Permanece Fiel Su misericordia Es aún más grande Que todos Cien Un suelo Abasta Un estar Aballas Un joven Enamorado Un joven Que su corazón Palpita por él Un joven Que ama Las almas Un joven Que ama Lo que Dios Lo puso a hacer Él lo pondrá En alto Por cuanto Ha conocido De su nombre Él te pondrá En alto Todo tiene Su tiempo Pero él Te pondrá En alto Aleluya 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 Oh Se elevaba Se la jata Crestavares Uri Estela Ababa Se enana Ares Aquí está Él Ahí al lado Tuyo Ahí está Él Él no se ha ido A ningún lado Ahí puedes hablar Con Él Si quieres Venir a sus pies Como hizo María Está bien Aquí está el Señor Porque nosotros Nos arrodillamos Ante aquel Que nos ha llamado Nosotros le adoramos A Él Porque Él Nos ha amado Y lo hacemos En espíritu Y en verdad Todo lo que hagáis Hacerlo En mi nombre En mi nombre Dice el Señor Todo lo que tú Vayas a hacer Hazlo en el nombre De Jesús Señor tú quieres Que yo vaya Para allá Señor tú quieres Que yo haga eso Señor tú quieres Aleluya Aleluya Hay alguien Que lo pone A Él De primero El Señor Siempre te va A poner A ti De primero Hay salvación Aquí hay alguien Aquí hay alguien El cual está Allá En este altar Y es una visita De pronto Ya ha oído De la palabra Del Señor Pero ha sentido Ese amor Verdadero Que es Jesucristo Y aquí hay una iglesia Que va a seguir orando Porque pronto Van a seguir Habiendo bautismos En el nombre De Jesús Van a seguir Añadiéndose A la iglesia A los que han de ser Salvos En estos tiempos Peligrosos El Señor Sigue trayendo Con cuerdas De amor Los que han de ser Salvos Y aquí hay alguien Que está Eso es Ahí está Él Comienza a hablar Con Él Y por uno Solamente uno Que se arrepiente Que recibe El amor de Cristo Hay fiesta Del reino De los cielos Aquí en Manhattan Hay fiesta También Por uno Por uno Porque uno Es importante En las manos De Dios Uno es importante En las manos De Dios Tú eres Muy importante Un visita Es muy importante En las manos De Dios Él te ama Él te ama Y seguirá contigo Porque entendemos Que el Espíritu Santo Es el que nos Redargulle De nuestros pecados Es el Espíritu Santo El que nos Redargulle Pero gracias a Dios Por ese Espíritu Que nos Redargulle Porque hay Hay amor Y hay misericordia Hay perdón En el nombre De Jesús La sangre La sangre de Cristo Nos cubre Ese es ese amor Esa sangre Que te cubre Cada día Porque estás En el camino De la perfección Y aún no somos Perfectos Pero tenemos Un buen abogado El cual ya derramó Su sangre Por ti Por mí El cual Si hay una falta Ahí está ese amor Para decirte Yo ya la sé Pero aquí estoy yo Gracias por confesarte Gracias por venir A tiempo Y confesar Pero mi sangre Te cubre Deja que esa sangre Te cubra Para que haya libertad Deja que el perdón Te arrope Deja que el amor Te toque Deja que el Señor Entre lo más profundo De tu alma Porque es Su palabra La que Traspenetra Nuestra vida Es la palabra Del Señor No la palabra De hombre Basta ya Palabra de hombre Queremos es Palabra de Dios Palabra de Dios Y su palabra Es dulce Como la miel Su amor De ayer Alba Salva Oh Aleluya Salva Dios Su amor De a coste Aleluya 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 Aquí hay presencia De Dios Porque aquí hay Credulidad En el nombre De Jesús Hay credulidad Los milagros Van a ser hechos Por la credulidad Le preguntaron a él ¿Será que tú puedes? Tú puedes Conforme a tu fe Se ha hecho Y él le pregunta ¿Tú crees que lo puedes hacer? Sí Creo Cree Cree Y se le es hecho Credulidad En este evangelio Que se nos ha dado Con amor Credulidad Por eso el amor Es paciente El amor Todo lo soporta Oh Se ve Amado Le reminding Y La 911 De que se me Se me Há Nada Oh Gracias. 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 Dios. 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 Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Alce sus manos donde está en este momento y adore el nombre del Señor Agradezcale al Señor por su palabra Gracias Señor te doy en esta noche Porque me has llenado de tu amor Señor Porque has enviado tu amor Señor Oh Padre que habita en mi tu amor Jesucristo de Nazaret Sáciame oh Dios, sáciame Señor Y muéstrame tu salvación oh Dios de los cielos Oh agradecido Señor por tu obra en nosotros Agradecemos tu obra y tu misericordia Oh gracias Señor, bendito Dios todopoderoso Bendito Dios todopoderoso Los que quieran quedarse orando pueden quedarse orando aquí Allá atrás tenemos actividad Bendito Dios todopoderoso Bendito Dios todopoderoso